Hey mis cracks peloteros de golvira les doy la bienvenida a este canal el más futbolero del youtube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansias Arturo Vidal es un referente de la generación dorada de la selección de Chile La cual logró dos títulos de la Copa América en 2015 Se realizó en su país y 2016 se ha desarrollado en los Estados Unidos Pero no es lo único que alcanzó con los colores de su nación También clasificó de manera consecutiva los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 Por todo ello el popular rey puso el pecho para enfrentar a distintos cuestionamientos en contra de la estrella roja Y de paso le envió un mensaje a Argentina El volante que milita en Flamengo recordó que la época de oro del cuadro sureño Durante una entrevista con prensa fútbol se critica mucho por haber quedado fuera del mundial Pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas lo difícil e importante que fue Pero luego de dos años todos se olvidaron Señaló el jugador de 35 años En la misma línea aprovechó para tirarle un palo al albiceleste Selección que acaba de clasificar a los cuartos de final del mundial de Qatar 2022 Tras derrotar a Australia Argentina todavía vive con la Copa América La celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada Mencionó al futbolista que pasó por equipos como Barcelona, Bayern de Múnich y Juventus Por otra parte recalcó que seguirá representando a Chile Y su objetivo es ponerse el buzo de director técnico de su país La historia del posible retiro de la selección fue en juego Pero creo que últimamente la selección se le ha perdido un poco de respeto y el cariño Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando A punto a ser director técnico de la selección chilena Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección Poder entregar lo que sé y lo que me han enseñado todos los entrenadores que he tenido ¡Preciso! Y tú mi crack, ¿Qué opinas de la noticia más importante del día de hoy? Comenta en la parte de abajo y recuerda que para mí eso es importante Nos vemos en la próxima